Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Ghost Master, un día más. Continuamos donde lo dejamos, vamos a hacer ahora Spooky Hollow, en el episodio que hicimos Zalafafantasmas y ahora toca otra película, va de películas esto. Y bueno, este nivel bola bastante la verdad, lo que es conseguirlo es bastante aleatorio en mi opinión, o sea, siempre lo consigo, casi nunca fallo, pero bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. Hay que unir a nuestras fuerzas, y los jinetes sin cabeza son unos de los fantasmas más raros. Después de todo, ¿cuántas veces pierde un jinete la cabeza? Pues no sé, tío. Hemos descubierto que hay una conspiración para desarrollar Spooky Hollow, con la invocación de un jinete sin cabeza conocido como Dragún. Dragún, tu tarea es encontrar al conspirador, descubrirle entre los demás mortales y hallar la forma de reclutar a Dragún, de modo que podamos utilizarlo para castigar a los pobres mortales que creen que pueden inmiscuirse en nuestros asuntos sin atenerse a las consecuencias. Bueno, a ver, a ver, Witherwit fuera, aquí entra Hardboil, a ver, Witherwits, Harith, Windwaker fuera, y aquí entra Whisperwind, creo que es Whisperwind, no sé si es Aether o Whisperwind, no me acuerdo. Blasjordán fuera, y entra Stonewall, y había que poner a alguien más, a ver, Hardboil, me suena que había que, vale, podemos poner al, bueno, no, vamos a dejarlo así, o podemos quitar a este y poner a este, creo, aquí hace falta viento a tope, Stonewall, vale, vale, está todo, vale, vamos a intentarlo así, vamos a ver eso. Resupera a Dragún, descubriendo al conspirador, y revela a los demás mortales su identidad. Bueno, a ver. Una matanza de cuervos, unge al hombre de mimbre, con un sabor de sangre. A este lo que tienes que hacer es que la sangre le toque, para que la sangre le toque, pones a Harith, Harith pone un regalo, y el regalo mete a Hardboil, y hace sangre, hace carnicería, y esto crece y le toca, punto, ya está. Este es el más fácil. Después está este, que también es muy fácil. Mis antepasados deambularon por estas tierras hace cientos de años. Historia de mierda, de hecho, va a pasarla aquí. Que sí, que sus antepasados lo olvidaron. Metes a este, que está enfadado porque su tumba tiene encima una casa. Metes a esto, terremoto, y se va, y se va. Luego, para pillar al dragún, aquí hay dos, debería haber dos más, pero estos son secretos. Para pillar al dragún hay que pasarse el juego, que es que entierren la cabeza. Que encuentren al tío que está invocando y lo metan la cabeza en un lado de estos. Ahí está la tumba, tienen que entorrar aquí la cabeza. De vez en cuando viene el dragún y asusta a la gente, pero bueno, tampoco es algo muy importante. Con que no les asuste a todos, ya está. Con que quede uno, y siempre que pongas poner a Harboil a la niña, está hecho, ¿vale? No hay que hacer nada más. Vale, a este lo que pasa es que está invocando aquí, muy cabroncete. Si metes viento, se deja de invocar. Así que nada, vamos a ir poco a poco. Para empezar hay que asustar un poquito. ¿Vale? Hay que conseguir un poco de plasma. Sí, no me importa. Entonces, vamos a hacer carnicería, no podemos. Vamos a hacer sangre goteante. Y eso lo ven todos los que estén por aquí, así que se asustan un poquito. Y bueno, siempre está bien. Vamos a hacer carnicería. ¡Oh, oh, oh! Dragún. Vale, dragún siempre asusta. Vale, tú estate quieto. Tenemos suficiente plasma. Vale, el problema es que acabo de hacer la carnicería, pero bueno. El único problema es ese. Vale, tú entras aquí y haz tu terremoto. Ya está, fuera. Este se ha ido ya porque dragún asusta un montón de golpe. Con su simple presencia. Eh, asusta un montonazo, este fuera. Y ya está. O sea, asusta mucho. Y a algunos no los quita del todo, pero este sí. Este estaba ya hecho polvo. Dragún pasa a veces, pero un poco de igual. Entonces, aquí hay un fantasma secreto. Pero es que no me acuerdo bien cómo se liberaba. ¿Era con vientos, ráfaga y lluvia? ¿O con trueno lejano? ¿Trueno? No me acuerdo, tú. A ver, creo que era. Creo, eh. Creo, creo, creo. Este aquí. O sea, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a... Creo que era así, eh. Pero no lo tengo muy claro. Porque eso lo hice una vez, también. Lo miré en internet, también. Porque sabía que esto estaba aquí, pero no... Vale, a ver. Tú haces lluvia. Eso está claro. Eso no tiene ningún problema. Tú haces ráfaga. Eso también está claro. Tú haces... Tempestad. Y tú haces... Vientos... Ahí estamos. Ya está. Era tempestad. Y haces esas tres cosas a la vez. Llamas a un buitre con un martillo. Y ya está. Ya está. No tiene más. Pero es secreto y mola bastante. Pillarlo mola bastante. Vale, todos juegan. A ver, que ahora se va a liar, parda. Ahora, 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 ahora. La niña. Importante. La niña se ha metido dentro. Se ha ido para siempre. Vale. Importante. Ahora este pavo... Eh... Va a seguir invocando. O no. No está. Vale. Va a seguir invocando. Ahora ha desactivado el molino. Porque soplaba viento. Y si soplaba viento, no... Ahí ya no chutaba. Vale. Hay que hacer que los humanos vengan aquí y vean al... Por cierto, vamos a liberar al cuervo ya. Nos lo quitamos de encima. Con un... Un... Regalo etéreo. Fuera Harry. De aquí entra Hardboy. Y Hardboy hace su buena carnicería. Y... Esto crece. Y pillamos al cuervo. Ya está. Esto no tiene más. Y lo hemos pillado a los tres. Hacia el cielo. Tormenta de hadas. Este está bien porque es el tercero de legión. Es el tercero de plagas. Está la... La... La niña. La niña tiene que tener a Hardboy. Sin duda. Vale. Ahora. Esto se hace así. ¿Este dónde está? Este está que sí que no. No. Tú deja de hacer cosas. Tú no hagas cosas. Este está que sí que no. No sé qué está haciendo. Se ha vuelto un poco imbécil. Pero mira. Eso es mejor para mí. Regalo etéreo. No. Vale. No está cargado. Lo que hay que hacer es que los humanos vengan aquí. ¿Cómo hacer que los humanos vengan aquí? Atrayéndolos. ¿Cómo les atraemos? Con cosas. Podemos hacer un canto de sirena. Por ejemplo. A ver si los atrae. Al fin y al cabo lo que tenemos que hacer es que alguien venga aquí. Y... Este no está invocando. Lo cual es bueno. Porque como se ha quedado bugueado. Si no. Lo que hace es llamar a dragón. Y dragón asusta a la gente. ¿Sabes? Ya está. Tiene Harpo. Se ha encadenado. Guay. Lo que hay que hacer es el regalo y obsesión. Con obsesión. Ya está todo. La niña es que si tiene al... Al hard boy pues jamás va a perderlo. O sea. Nunca se va a asustar. Ya digo. El problema de esto es que necesitamos bastantes cosas a la vez. ¿Puedes hacer algo para asustarles un poquito? No sé. No sé. No. No. No puedes hacer nada. Bueno. Pues no hagas nada. ¿Qué más da? Este es el manitas, tío. De la otra. Necesitamos hacer lo tuyo. Harriet. Haz lo tuyo. Pero no puedes hacer lo tuyo. Este se ha bugueado, ¿eh? Sí. Se ha quedado bugueado. Pues maravilloso. Bien. Porque no lo necesitamos para nada más. Creo. A lo mejor nos fastidia un poco. Porque si no viene más el dragón. Lo mismo. Les da igual todo. O sea. El dragón tiene que venir más veces. En teoría. Ahora. Hay que esperar. Este. ¿Qué poderes tiene? Eléctrica. Exterior. Huracán. Subida. Apagón. Tempestad. Lluvia. Vale. Muchas cosas, ¿no? Este tiene legión. Ataque de nubes. Susté breve. Este que tiene. Entrar vivo. Mola bastante. Un desplazado mortal. Está dentro de la vida. Con resultado muy satisfactorio. Se mete dentro de la tierra. Punto. Pues te posee. Hace sus cosas. Todo va bien. Puedes hacer algo. Es que hay que esperar. Hay que esperar mucho. Haz algo, tío. Yo qué sé. Haz una rica carnicería. Que siempre gusta. ¡Ja! ¡Oh! Y los hemos echado. Pues hay que tener cuidado. Hay que dejarse de tonterías. Este está tonto, tío. O sea. O sea. Nos vemos cargando un poco, ¿eh? Nos hemos bugueado. Está ahí. Está con la palanca. Que sí que no. ¡Eh! Le ha dado. ¡Ah! Vale. Ya está. Se ha desbugueado. Vale. Guay. Nos hemos desbugueado. Hemos echado dos. Pero bueno. Daños menores. Daños colaterales. Nos dice. Me cago en el regalo. Vale. Va a seguir invocando. Está ahí. Ahora ha desactivado la palanca. La ráfaga ya no mueve el molino. Y ahora va dragón. Va a empezar a venir de nuevo. Que viene de aquí. Míralo. Aunque no me enorgullece servir a mi cobar de maestro mortal. Una ley antigua me lo ordena. Al que se pilla en su camión lo asusta y ya está, ¿eh? Debo dejar de servirle hasta que se descubran sus planes. Eso es así. Entonces, según cuenta la leyenda, la mano de los mortales llevará mi calavera a mi tumba terrenal. El jinete sin cabeza está obligado a obedecer a aquel que tiene su cabeza. Por conveniencia del guión. Porque si es la película. Así que ya está. Tienes que... Ya está. Tienes que hacer que vengan, cojan la cabeza y... O sea, lo pillen. Entra el abuelo, creo. Le pega unas amantapalos y pilla la cabeza. Entonces tienes que asustarle a él. Que le asusta a dragón directamente. Dragón no me gusta mucho como fantasma, ¿eh? No me gusta en realidad nada. Me parece muy absurdo. O sea, muy absurdo, ¿vale? O sea, los poderes... Luego, en realidad es bueno, pero muy absurdo. Así que, bueno. Ahí, canta rico. Hasta que esta tenga su... No, está tiquito. Tenemos que hacer lo de la obsesión, ¿vale? Esto se hace así. Regaloterio. Bien, por fin. Ahí. La chicha. Tú entra aquí y tú haz tu obsesión. Bien, la gente tendría que venir para acá. Ajá. Pues habría que ver quién es esta más cerca. A esta no le afecta la obsesión porque tiene al... El problema es el siguiente y es que ahora... Sí que va a venir dragón y les va a asustar. Entonces ahora es cuando habría que evitar que dragón apareciese. Apareciese, pero no lo se evita. Porque el viento ahora ya no hace nada. ¿Ves? El viento esto ya no lo empuja. ¡Oh! Pero podemos hacer terremoto. Vale, con terremoto también funcionaba. Espera. Vamos a entrar a este. Con terremoto funcionaba. Con terremoto también se caía. Bien, guay. Vale, esta está viniendo y van a ver al primo. Que ya no puede invocar a dragón porque le hemos quitado la cabeza. Perfecto, perfecto, perfecto. Solo hay que estar un poco al loro de esta que no haga nada. Más que obsesión. Vale, lo está viendo, ¿verdad? Exacto, le está pillando. ¡Eh! No, 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 no lo has hecho. No le ha pasado nada. No dejes que dragón persiga a los mortales de Spooky Hulk. Hay que hacer temblor, 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 temblor. Para que no pille la cabeza. Ahí está, se le ha caído. Y hay que hacer que esta señora llegue hasta donde tenga que llegar. Ya está. Si tenemos a Bansai, también la haríamos otro temblor y tal. Pero ahora ya da un poco de igual en teoría. ¿Puedes hacer tu terremoto? No, lo tienes que cargar y el viento no sirve. Solo hay que esperar en que no invoque a dragón y que no pille a la señora esta. Esta señora es la que tiene que decirle a alguien, eh, salvada. Sin duda, las noticias de la traición del primo merecerán una apreciada recompensa. Ya está. Ahora alguien vendrá, le dará una paliza a este pavo y se acabó. Y no espía nada de algún. Este señor va a pegarle, ¿verdad? ¿Pues hace un temblor o algo? No. Este va a haber... Este solo le va a haber... Uy, este está cagando. Este. Ah, no, va a entrar, ¿verdad? Vaya, hombre, gracias por tu útil contribución. Agarrar el regalón de ayuno. Graz, graz, graz. Hasta luego. Gracias, eh. Muchas gracias. Pero, ah, fue la cabeza. No sé para qué. Es que ahora no sé lo que tiene que pasar. Alguien tiene que venir y... Y enfadarse con este señor. Pero yo por lo demás no sé nada. Sí, el primo él lleva con los jamones pocas semanas ayudando de la granja. Ya está. Alguien tiene que venir y enfadarse con el primo. ¿Esta? Uy, esta es la tipa que... Sí, pero, pero tú ya has visto lo que había. Estás muy buena, por cierto. No sé, no sé a dónde vas. Tú ya has visto lo que había. Ventitud, en serio. Ya, vale, lo has visto, pero ya lo habías visto. Eh, eh, le llama. Le dice de todo. Ah, sí, la secuencia. Eje, ha salido. Enfadarse con ella. ¿Dónde va? En teoría ya está, eh. En teoría ahora hablan. Lo han pillado. Ya no invoca más al dragón. Lo hemos hecho fácil, eh. Lo hemos liberado todo. Le ha dado la cabeza y ya está. Este está enfadado. Ah, se va corriendo. A este le puedes... Creo que le tienes que echar. Luego te dice que le eches o algo así. No me acuerdo. No lo he pillado. Le ha pillado. Si no pilla esta, pues entonces... Como que deja caer la cabeza y la hemos liado parada. Pero sí, esta va a enterrarla ya. Y no va a venir más el fantasma. Así que ya tenemos a dragón. Ya digo, lo que no sé es si hay que echarle o no. Si hay que echarle se le echa, pero creo que no. Me suena que no. Ahí está. Estaba a enterrar la cabeza de dragón. Normalmente era el abuelo el que iba. Pero bueno. Ah, enterrada. Claro, hombre. Así de fácil. Eh, dragón. Mi cadáver cansado puede al fin descansar en paz. Llevadme ahora a mí en otro tiempo, maestro mortal. Para que tenga el doble de miedo por sus propias víctimas. Ah, vale. Hay que asustar... Bueno, asustar al pavo este. Pero se le asusta con... Con este, tío. Ya está. Cacería. No, no puedes hacer cacería. Pero puedes hacer persecución. Persecu... Persigue, 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 persigue. Siempre da miedo. Ya está. Hay que echarle. Ya está. Se le echa fácil. Cacería mola más. Pero requiere un montón. Bueno, podemos quitar a estos. Uh, requiere 400. No tenemos ni idea, coño. Cadáver terrestre. Pues mía. Tengo atracionado a lo mejor bien. Pavor. No podemos enterarlo vivo. 320. Ah, pues está demasiado. El problema del jinete es que se va. Se va, pues, como a donde le dé la gana, ¿vale? O sea, el jinete... Hay momentos en que se va del mapa. Desaparece por portales. Y los pueblos hace cuando le da la gana. Este hace mucho miedo, ¿eh? Bueno, este se va ya, ¿eh? Así que ya está. No lo hemos pasado. Está aquí. Pero no está, ¿sabes? Está, pero no está. Ya está. Ya, ya eso. Vamos a liberar todos. Hasta el buitre secreto. Madre mía. Madre mía. Tres mil de... Madre mía. Tres mil de plama. Ahora podemos comprar cualquier poder. Ya digo, no hace falta comprar ninguno. Vale, la chaqueta letal. Próximamente. Este mola bastante. También. Bien, un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós.